Buenas tardes, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí, también un castigo, dada la hora, dada la fase en la que estamos y supongo que también por alguna temática que quizás puede ser más pesada. Pero voy a tratar de consumir mi tiempo, no excederme y lo que quiero poner de manifiesto es el marco en el que yo vengo a presentar mi trabajo, que es un ámbito académico, un ámbito en el marco de una universidad pública, pero también porque llevo 20 años participando en comités de ética, fundamentalmente el ámbito de la investigación y trabajando estos temas. Y creo que hay una serie de carencias y problemas que se arrastran y que se deben solventar con urgencia. Y traigo propuestas, traigo propuestas para el cambio, pero desde una perspectiva teórica y práctica también. Trataré de comentar una serie de aspectos bioéticos de la pandemia por COVID-19 en el ámbito de la sanidad y la salud pública. Desde este análisis bioético, las medidas propuestas para la salida del confinamiento han intensificado el debate sobre la protección de la intimidad en tiempos de pandemia, por supuesto, y es una situación que conlleva determinadas restricciones de derechos por razones de interés colectivo, pero no puede llegar a anular estos derechos. Las propuestas de las que hablaré, como por ejemplo las apps de identificación de positivos y de rastreo o la, a mi entender, desproporcionada medida de un posible pasaporte inmunológico, pues creo que son objeto de tratamiento urgente desde la perspectiva no solo ética, sino legal y por su impacto social. Pero también dedicaré una parte de mi intervención a la gestión de datos y también a la evaluación de proyectos de investigación e innovación cuando convergen tecnologías como la inteligencia artificial, el conocido como Big Data o analítica de datos masivos, la biometría, para llegar también al desarrollo de estas aplicaciones de salud que necesitan un aval ético. Se ha demostrado que este modelo evaluador es ineficaz y está obsoleto y llevamos tiempo asentados en este modelo, lo que pasa que la pandemia lo ha puesto de manifiesto de manera flagrante. Esta situación además ha evidenciado unos recortes sanitarios que han afectado muchísimo y una tendencia de la que quiero hablar a la mercantilización y el adelgazamiento de los servicios públicos en muchos ámbitos, acentuando también las desigualdades existentes. Tendencia que ocurre, y eso es lo que quiero explicar, en el ámbito de la investigación e innovación en salud, que se ha hablado mucho esta mañana y yo quiero apoyar algunos planteamientos y aportar luz en otros. Especialmente con la excusa de la COVID, sobre todo de 19, se abren mercados de datos, de datos personales, disfrazados de buenas intenciones y con el pretexto de salir adelante de esta pandemia en este contexto de investigación e innovación. Se favorece así la participación de terceros, y todo esto lo explico para luego entender qué solución podría haber en entornos digitales, tradicionalmente ajenos a estos procesos de investigación e innovación y que tienen un interés específico en acceder a datos. Lo que al investigador le interesa no tiene por qué ser objeto de interés para estos terceros. Los datos personales, los datos de salud, entre otros, son el oro de nuestro tiempo. Esto nadie tiene ninguna duda. Y a la vez existe una tremenda desafección social por cuidarlos, por cuidar la intimidad, y esto es muy grave. Y deberíamos tratarlo. Deberíamos tratar el valor que tienen los datos personales en la sociedad digital post-COVID-19, porque tienen que ser considerados como un bien común. Y yo considero que determinados conjuntos de datos personales no pueden estar al alcance de cualquiera. Ahora me explicaré. El soporte que implica la tecnología digital para transitar hacia una nueva normalidad, como se la llama, y hasta que llegue la vacuna, que también se ha hablado esta mañana y no me voy a extender, nos puede conducir, en mi opinión, a un confinamiento digital encubierto sin fecha de caducidad, mediante la institucionalización de prácticas de vigilancia digital de personas, que, por supuesto, suscitan cuestiones técnicas, sobre todo, pero también éticas, legales y de enorme impacto social. Yo creo que el debate no debería centrarse en la protección de la intimidad y la confidencialidad únicamente, en este contexto de digitalización intensiva, sino también en promover la autonomía, para tomar decisiones libres e informadas, la equidad y la transparencia. Y tampoco creo que debamos caer en el error de considerar esta situación como una dicotomía entre intimidad y libertad. Las decisiones se tienen que tomar, por supuesto, en el marco de la salud pública, proporcionales a los fines que se persiguen y respetuosas con los derechos de las personas, pero deben ser temporales y reversibles. Además, estas decisiones deben fundamentarse en la evidencia científica y no en propuestas tecnológicas proclives a estos mercados de datos personales de los que quiero hablar. Por eso es necesario debatir con urgencia, así como marco introductorio, sobre la función del Estado, las tecnológicas y esta acumulación de poder ante el despliegue de medidas digitales basadas, sobre todo, en el acceso, la correlación, el hacer patrones de comportamiento, la predicción y, por lo tanto, tomar mejores decisiones también en el ámbito de la sanidad y la salud pública. En la sociedad de los datos masivos, la inteligencia artificial y los algoritmos, necesitamos nuevas estructuras de gobernanza. En esto estoy de acuerdo con Mariana Mazzucato, que lo que hay que hacer es co-crear valor a través de los datos y no extraer este valor, como se está haciendo. Y pensar que, por ejemplo, Internet o GPS han sido creadas también y favorecidas por el Estado y, por lo tanto, tendrían que ser consideradas como un bien común. Es necesario establecer un modelo de gobernanza y, cuando hablo de este modelo de gobernanza, me refiero a la investigación e innovación responsable, es decir, alinear los intereses de la ciudadanía y de la salud pública desde el principio, haciéndoles participar, pero luego durante todo el proceso. Y debemos enmarcar estas decisiones y las propuestas que voy a comentar aquí en un mercado único digital. Esta decisión ya se tomó hace mucho tiempo. Una sociedad digital guiada por el dato y que se trata de una apuesta política, científica y económica basada en esta explotación intensiva. Estamos hablando de medicina personalizada, de sistemas sanitarios más eficientes y un envejecimiento activo y bienestar. Pero también se habla de una inteligencia artificial confiable y se habla de que no se ha utilizado adecuadamente la telemedicina o esta inteligencia artificial. Claro, tenemos el problema de la ética que hay detrás y cómo obtenemos los datos, cómo los explotamos para que sean justos y se tomen decisiones que eviten esos sesgos o perpetuar los sexos, por ejemplo, de género o de raza que se dan en nuestra sociedad. El kit de la cuestión son los datos de salud, los datos genéticos, biométricos, sociodemográficos y tienen que estar especialmente protegidos. Porque, claro, lo dicen todos de nosotros, nos abrirían puertas a posibles discriminaciones encubiertas o no deseadas y serían utilizados con otros fines. Por esta cuestión que he comentado como introducción, la de los datos y la explotación de datos intensiva, empezaré por dar algunas ideas sobre la situación de las apps de identificación de positivos y rastreo de contactos como medida de apoyo, no como la medida única a tomar, y propondría un modelo más analógico que digital. Y me explicaré. Estas apps de identificación de positivos y rastreo de contactos para controlar un posible rebrote de la COVID se deben enmarcar en el ámbito de la salud pública y, como digo, una herramienta de apoyo. No son la solución. Pero lo que no hay que hacer, bajo ningún concepto, es crear o generar una serie de mercados o de propuestas o de modelos de negocio que permitan eso, esa explotación intensiva a expensas de la COVID-19. Por eso creo que tenemos que centrar la atención en el factor humano y en esa relación médico-paciente, sistema sociosanitario. Por lo tanto, se ha dicho esta mañana, no lo voy a repetir casi, fortalecer la atención primaria, mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica y la gestión de los datos, hacer las pruebas que correspondan, nunca de forma indiscriminada. Y, bueno, hemos visto que se está optando por una opción hacia el Bluetooth y no el GPS, porque se considera que el GPS es más invasivo porque geolocaliza, y es cierto, pero vamos a ver qué problemas plantea. Y creo que para la identificación de positivos y del rastreo de contactos hay que priorizar y fomentar las llamadas de teléfono al estilo tradicional, la contratación de personal cualificado, y además tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la población, incluso la más vulnerable, que no tiene acceso a estos dispositivos ni a Internet, y vemos cómo el derecho de acceso universal a Internet está reconocido en la ley orgánica, entre otras, de protección de datos de diciembre de 2018. Creo que ha sido poco acertado fijarnos en sistemas como Corea del Sur, como Singapur y China, y se ha demostrado, así en resumen la cuestión de las apps, que se la debería descargar un número considerable de personas, que puede dar lugar a falsos positivos y negativos, con lo cual habría una sobrecarga del sistema sanitario, y que además tiene problemas de seguridad y de hackeo nada despreciables. Además, estas tecnologías, esto lo dicen los expertos, no están concebidas para proteger la intimidad de base. Entonces, habría que articular una serie de medidas que requieren un esfuerzo técnico, que no quiere decir que no se pueda hacer, pero que es considerable, para corregir. Hay una cuestión fundamental, que es que nosotros creo que no deberíamos aceptar, como ciudadanos, que los sistemas operativos de los teléfonos inteligentes ya tuvieran estas plataformas por defecto. Si ustedes ahora miran en su móvil, en ajustes, depende de si tienen un sistema u otro, verán que ya tienen las notificaciones de exposición por COVID. Es la primera vez que Google y Apple se ponen de acuerdo y instalan, no instalan la aplicación, sino que ponen a disposición la plataforma para cuando los Estados decidan un modelo centralizado o descentralizado, controlado por el Estado y descentralizado con la ayuda de estas tecnológicas. Esto, yo creo que abre la puerta a un gran hermano digital y, nunca mejor dicho, se instala en nuestras vidas, porque si está por defecto en una actualización de software, eso es difícil que se vaya. Y creo que debería haber más transparencia. El modelo que se ha elegido o que se va a elegir, no lo tenemos claro, no tenemos información sobre esto, para que el ciudadano pueda tener todas las herramientas y tomar decisiones. Esto creo que en los próximos meses hay que tratarlo con urgencia, diría a partir de mañana. Hemos visto cómo se habla de que en Canarias habrá una prueba, hemos visto y se ha hablado de que el Barcelona Supercomputing Center, pagado con fondos europeos, que es el supercomputador, el Mare Nostrum, está colaborando, pero no sabemos qué opción. Y, además, estamos viendo que países como Noruega retiran la aplicación, Francia cuestiona que hay acceso desproporcionado a datos. Yo creo que de todas estas lecciones tenemos que aprender, pero, sobre todo, tiene que haber más transparencia. Y creo que la opacidad que imperan los modelos de negocio digitales no se puede aceptar en este ámbito. Esto lo explica muy bien Frank Pascual en su Sociedad de la Caja Negra. Porque, además, haría que la gente se las descargara y, bueno, por razones de miedo, solidaridad. Rápidamente, el modelo de gestión de datos, que se ha hablado esta mañana y es un tema ahora candente, tiene que ser interoperable. Y esto es fundamental. Se habla de que no se está utilizando el sistema, pero es que tenemos un problema. La Unión Europea obliga a la interoperabilidad, tenemos una directiva de reutilización de datos y no tenemos un sistema interoperable. Si queremos minar datos, si queremos tener acceso a datos y los queremos reutilizar, que eso sería deseable, no estamos preparados. Y esto no es de 2019. Es que estas cuestiones se decidieron a principios de los 2000. Es un problema grave. No creo que tampoco fuera un obstáculo o no debería ser un obstáculo que la transferencia de competencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas no lo hiciera viable. Creo que hay un problema de base de no entender el cambio de paradigma en el que estamos y de no poner, por supuesto, los medios y la priorización de estas decisiones. Un modelo de datos fiable, interoperable, accesible y encontrable. Bueno, tiene unas siglas en inglés y lo estoy traduciendo, los principios fair. Y, sobre todo, también trazable. Entonces, a lo que voy es que cuando hablamos de un modelo de apps y cuando hablamos de las carencias del sistema en cuanto a los datos, desde el punto de vista ético, tenemos que entender que hemos dejado de ser anónimos para ser reidentificables. Los ciudadanos no podemos decir que permanecemos en anonimato. Eso ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la cantidad de información que nosotros liberamos, a la cantidad de información que hay en bases de datos, algunas altamente protegidas, por supuesto, las de salud, y la tecnología actual, ustedes saben que con la fecha de nacimiento, el código postal y el sexo, es posible reidentificar a las personas en un porcentaje muy elevado. Y han visto cómo se han criticado las aplicaciones, porque si te piden la tarjeta sanitaria para iniciar esa encuesta o esa consulta para saber si eres un positivo, pues la tarjeta sanitaria con cuatro datos míos me identifica absolutamente. Y luego los terceros, que no tienen intereses, que no son los clásicos del juego o del ámbito, por así decirlo, y que están pensando en otras cuestiones. Entonces, esto es una cuestión fundamental, porque, claro, tenemos que saber qué datos se van a solicitar, cómo se van a obtener, quién va a tener acceso y durante cuánto tiempo, y de qué forma, y aquí está la cuestión, se van a correlacionar. Porque si yo tengo unos datos a través de aplicaciones que pueden estar muy bien diseñadas o de un sistema y no soy capaz de correlacionarlos a escala masiva y extraer conclusiones, eso no va a servir de nada. Ante cualquiera de estas iniciativas, y esto es algo que quiero también poner de manifiesto luego también en investigación, hay que hacer una evaluación del impacto de los tratamientos. Ya no se lo digo aplicaciones, cualquier propuesta. Y se está incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. Y esto lo explico porque lo estoy viendo en investigación e innovación. Porque las pautas de investigación no están claras, pero es que no hay ninguna ética para la innovación. No hay ninguna pauta, ninguna hoja de ruta para la innovación en hospitales o, por ejemplo, alejadas de los típicos sistemas de evaluación. Entonces, este incumplimiento quizás es una suspensión tácita, no sé cómo llamarlo, quizás es un incumplimiento porque el reglamento es del año 2018, pero es que es del año 2016 y desde el 2012 estamos viendo hacia dónde vamos. Esto no se puede aceptar. Y genera muchos problemas porque va en detrimento de los derechos. Y de forma anticipada. Yo creo que el cambio de paradigma está en tratar las cuestiones de forma anticipada. Por lo tanto, no podemos institucionalizar el poder de las tecnológicas, no podemos tampoco pretender que el Estado lo controle todo y tenemos que evitar el abuso de poder, pero también hay que asumir que el riesgo cero no existe y que las propuestas locales, por lo que vemos hay países que siendo vecinos no se van a interconectar, no va a ser interoperable. Esto no nos conduce a nada. Sin embargo, vemos que, aunque Europa no se pone de acuerdo, en dos años vamos a tener la biometría facial con la huella digital y, según se nos dice, las fronteras se van a controlar con biometría, con el pasaporte biométrico. Claro, esto me lleva a tratar aquí la cuestión de revisar esta tendencia a aplicar estas tecnologías invasivas y perfilados. Evidentemente, por razones de seguridad, pero es que es completamente desproporcionado. Y, además, la biometría facial es más precisa que la huella dactilar. Y, además, se nos dice que se van a correlacionar bases de datos de posibles criminales o de inmigrantes irregulares. Ya no es solo la app, es el sustrato de los datos. Por lo tanto, hay que evitar la excesiva dependencia de las tecnológicas por parte del Estado y, en particular, de Europa hacia Estados Unidos, que esto no es una situación nueva. Una propuesta, fomentar la alfabetización digital. Esto está en la Ley de Protección de Datos y esto es fundamental. Y cuando hablas con los científicos de los datos, cuando hablas con los técnicos, los que conocen el problema, para detectar cuáles son los problemas éticos, te lo dicen. Ya no solo es una cuestión de evitar asimetrías, es que el ciudadano tiene que saber qué está pasando, porque, efectivamente, cada vez se generan más desigualdades. Desde las escuelas, que fomentan esta alfabetización, pero también en esos contextos de toma de decisiones, como los comités de ética, donde, por incomprensión de este cambio de paradigma, se están aprobando investigaciones o se están priorizando innovaciones que no tienen ningún sentido y que, como digo, abren mercados de datos disfrazados de investigación e innovación con el pretexto de la pandemia. Además, hay que informar a los titulares de los datos personales. Esto está en la ley, esto es obvio, pero ¿quién, cómo, por qué? Y, de manera clara, inteligible. Y, bueno, sobre el pasaporte inmunológico, me preocupa la tendencia que hay. Evidentemente, todo el mundo entiende que es una medida desproporcionada, que no conduce a nada, que no es fiable, que sería incompatible con cualquier sistema de protección de datos, con la ley y con cualquier ordenamiento jurídico en nuestro contexto. Es una medida discriminadora, estigmatizante, animaría a que la gente se contagiara para obtener el semáforo verde y nos pondríamos etiquetas. Y, además, es que eso no tiene ninguna validez científica. Pero lo que quiero destacar, y si ustedes recuerdan la comparecencia de Fernando Simón, una de las comparecencias, cuando preguntado por un periodista se quedó blanco porque le preguntaba al periodista si consideraba adecuado que las personas pusieran en su currículum inmune. Soy inmune a la COVID-19. Esto, claro, es que no hubiera entendido la pregunta, es que le pareció amoral, no ético. Yo no lo saco porque sea una cuestión particular, es que vemos que lo rechazamos en el ámbito sanitario, pero vemos como hay un movimiento a establecer hacia el ámbito laboral la vuelta al trabajo a través de estos dispositivos. Dispositivos de NACE digitales que pueden ser de distintas maneras, puede ser un código QR, puede ser lo que sea, se lo imaginan. Pero, claro, estamos de alguna manera abriendo la puerta o normalizando algo que estábamos rechazando de manera flagrante. Y que vemos que grandes consultoras, startups, esto lo vemos en los medios, en la sección negocios, apuestan por este modelo de negocio. Se nos dice que las residencias de mayores ya no son rentables, una cuestión que la tengo al final de mi discurso y que no llegaré seguramente, pero esto es digno de estudiar. Es decir, la vejez y la muerte es un tabú. Sin embargo, los fondos de inversión habían estado invirtiendo en residencias de ancianos, ahora no es rentable. Y estos modelos de negocio que están pendientes de validar por las autoridades, sí que, bueno, lo que les estoy diciendo, es decir, abren mercados de datos muy interesantes y, en fin, con muchos terceros interesados. Esto que traería una vigilancia intensiva, que no desaparecería, y son medidas inmediatas, dan seguridad, son rentables, pero, claro, incluso se llegan a enmarcar en la prevención de riesgos laborales. Esto me lleva a la cuarta cuestión, antes de llegar a la quinta, que es donde realmente quiero ahondar con propuestas. Las pruebas y su fiabilidad. Aquí lo he titulado de la escasez al negocio. Claro, vemos que ahora las personas sí quieren hacer pruebas, que no son fiables, hay una confusión y hay una desinformación que no ayuda a nada. Y no es una cuestión trivial, porque todo lo que les he dicho antes de los datos también ocurre con las pruebas. Si hacemos estudios de prevalencia, desde el punto de vista científico, eso es muy lícito y tiene que estar controlado. Lo que no puede ser es que una cuestión que no había test en su momento, y ya sabemos lo que pasó, se trasvase, de alguna manera, se traspase a la iniciativa privada y es un auténtico negocio, sin ninguna fiabilidad. Esto es un problema. Yo no soy experta en PCRs, pero lo vemos. Las autoridades tienen que dar criterios claros, porque primero eran los trabajadores esenciales, luego la toma de temperatura a nivel general. Esto es peligroso, si ustedes lo conectan con la cuestión de la biometría, lo que he estado explicando. Es decir, es una vigilancia intensiva. Y recordemos que la OMS no recomienda test masivos y luego se ha puesto de manifiesto nuestra falta de independencia industrial con respecto al exterior. Voy al quinto punto, que es este ámbito en el que yo creo que hay que cambiar muchísimo las cosas y que hay que tomar medidas ya para acabar mi intervención. Es decir, pautas para una adecuada evaluación de la investigación e innovación en salud basada en la inteligencia artificial, el big data, la biometría y los dispositivos digitales. Cuando preparo la ponencia, lo que me parece más relevante es que debemos ser conscientes de que la investigación, igual que la innovación es muy importante, la investigación es el pilar de nuestro sistema de salud. Es necesario destinar, en resumen, más presupuesto para aumentar recursos humanos y materiales y efectuar una revisión de las líneas de investigación que se priorizan y aumentar las partidas presupuestarias para la investigación independiente. Eso es fundamental. Que sean socialmente valiosas, que sean científicamente válidas, pero sobre todo hay que desarrollar pautas comunes para una adecuada evaluación de esta convergencia de tecnologías cuando la protección o la cuestión que está en juego es proteger a la persona a través de la protección de sus datos personales. Mi experiencia, en tanto que miembro de comités de ética de la investigación, me permite hablar de este modelo de ineficacia y obsoleto que arrastra muchos problemas, porque si ustedes analizan la regulación, está muy regulado el ensayo clínico, pero todo lo demás escasea la regulación. Esto es un problema. Es decir, los comités de ética de investigación para el desarrollo de medicamentos se han convertido en evaluadores de la innovación, de la innovación que ocurre en los hospitales y no han modificado mucho ni sus procedimientos de trabajo ni su composición. Se les exige ser los mecanismos de protección, porque son interdisciplinares, porque son órganos colegiados, porque se adaptan al cambio, al cambio tecnológico, al cambio científico, pero es un modelo de ineficacia. Y esto sí que lo tengo comprobado. Claro, en situación de pandemia, los comités de ética de investigación tienen que aprobar proyectos de investigación para desarrollar vacunas. Además, tienen otros tipos de investigaciones biomédicas y tienen aquellas evaluaciones que tienen que ver con el desarrollo de dispositivos para la predicción de la COVID, por ejemplo, una aplicación que estuviera validada, y la gestión mediante algoritmos, mediante inteligencia artificial. Esto requiere una evaluación. Tenemos una respuesta normativa y nos está llevando a cabo. Y ha sido un aluvión, es decir, ha sido impresionante la cantidad de propuestas, algunas más válidas que otras, pero bueno, para eso están estos momentos. Entonces, se han visto desbordados, ¿por qué? Porque ya arrastraban problemas. No tienen personal, no tienen recursos y, lo peor de todo, no tienen la cualificación para entender este cambio. No quiere decir que no estén haciendo las cosas bien, por supuesto, pero seguimos instalados en el ensayo clínico y estamos evaluando, como si fuera un ensayo clínico, otro tipo de investigaciones. En resumen, en tiempos de pandemia y a partir de ahora, no se pueden relajar los estándares de protección y se necesitan pautas para evaluar adecuadamente. Voy a hacer algunas propuestas y ya para acabar. Los comités de ética necesitan este desarrollo normativo que les estaba comentando sobre sus competencias, funciones, constitución, acreditación y composición. Y esto viene de la Ley de Investigación Biomédica, año 2007. Todavía no tenemos nada, no hay ningún desarrollo reglamentario. Y la pregunta, ¿quién controla el controlador? Esta es interesante. Es también urgente desarrollar pautas para homogenizar estos procedimientos de evaluación, lo que les decía. Y yo creo que es aconsejable crear comités de ética de la innovación. Si no mejoramos esta situación, habrá que desdoblar, porque es que están evaluando cuestiones que no se comprenden porque son otros parámetros y otras pautas. Garantizar su independencia. No pueden responder a intereses espurios, no dependen de las instituciones. Los comités de ética se crean en instituciones de investigación, en centros hospitalarios. Claro, si vamos a evaluar una innovación para mejorar la asistencia, ¿eso qué es? Esta es la pregunta. Es un proyecto de investigación, etcétera. No hay respuestas. Y luego, claro, es manifiesto lo que se decía antes, pues la integridad científica todavía no está muy clara. Y luego la falta de formación en ética. Ya para acabar, lo que creo que es más grave es que, teniendo una respuesta como el Reglamento General de Protección de Datos, teniendo una ley, no se esté llevando a cabo la evaluación de impacto de la que les hablaba antes. Precisamente es una innovación y una novedad que a mí me parece muy positiva, porque permite unas metodologías que conjuga la parte técnica con la ética, con la legal y social. Es una metodología de análisis de riesgo y mitigación. No es cumplo con el artículo 53, sino que le doy una visión de conjunto. Luego vemos cómo se externalizan. Es decir, los hospitales o centros de investigación no tienen nubes propias. El sistema público no tiene. Depende completamente de las tecnológicas y, fundamentalmente, estadounidenses. Con lo cual, los acuerdos marco que se hagan, las cláusulas contractuales no pueden ser las convencionales. Y, claro, todo el mundo sabe que los datos médicos no pueden salir del perímetro de la Administración Pública. No puedes liberar datos, ni siquiera desde las buenas intenciones. Tiene que permanecer todo en el sistema más garantista. Y esto no es una cuestión resuelta. La figura del delegado de Protección de Datos, que es una figura que viene determinada por reglamento, que permite un asesoramiento, una independencia, se está creando, se está instaurando de manera un poco sesgada, porque son profesionales de las instituciones que están actuando como tal. Con lo cual, la independencia no está garantizada. Y luego, la cuestión de la anonimización. Se repite por activa y por pasiva, que somos anónimos, que se anonimizan los datos, cuando los datos se codifican o se pseudonimizan, que no es una palabra que me haya inventado yo, sino que está en la normativa. Como cuestión fundamental, tenemos que transitar hacia la ciencia abierta. Entonces, claro, toda la gestión de los datos tiene que ser conocida. No solo la intervención inicial, sino que tengamos acceso a cómo se tratan los datos en lo público y en lo privado con respecto a estos proyectos. Y creo que la disposición adicional decimoséptima sobre los tratamientos de datos de salud, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es insuficiente. Y se echa en falta un desarrollo normativo. Y también creo que sería necesario, para acabar, regular el ámbito de la telemedicina. Se ha hablado antes. Si no hay una regulación clara, esto es otra vez una fuga de datos. Yo siempre pienso mal, pero se hacen bien las cosas, pero aquí hay un problema. Y la protección de los datos personales en los procesos de investigación y asistenciales, que incluye elementos de innovación. Entonces, esto me lleva también a plantear, por último, qué pasa cuando se contratan, por ejemplo, los procesos de contratación pública en el ámbito sanitario, qué pasa con la gestión de los datos personales. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención.